Estos últimos años, la multiplicación de las asambleas, de la organización, del carnaval, de la protesta, ha sido, entre otras cosas, un estallido de memoria. Creo que la izquierda tiene que proponer una educación que avance a producir más igualdad e integración social, que podamos, independiente de nuestros bolsillos, de nuestro origen social, podamos compartir en un aula, en una sala de clase. No solamente decimos que necesitamos un nuevo proyecto educativo, sino que hay una forma de construir lo que debe ser diferente, que nos debe involucrar a todos y a todas, a trabajadores, a pobladores, a estudiantes, a las mujeres, y entre todos poder construir un camino y una forma diferente de hacer sociedad. La soberanía alimentaria nos tiene que devolver nuestra identidad, tiene que devolvernos nuestras semillas, tenemos que construir un proyecto nacional y popular con soberanía y la alimentación tiene que ser la base de la salud de nuestro pueblo. Tenemos derecho, a través del arte, a recuperar la vida del pueblo que está siendo usurpada por la frándula, por el consumismo, por la indiferencia, por el individualismo. Y nos dicen, no, los sujetos son individualistas, competitivos, hedonistas, egoístas, y que su relación con los demás es a partir de obtener el máximo de beneficio en las relaciones humanas y, por supuesto, en las relaciones económicas. Hoy en día, el paciente es un cliente, es un cliente que va a determinar qué tipo de atención recibe de acuerdo a la cantidad de dinero que pague. Y lo mismo ocurre en la educación y en otros ámbitos de nuestra vida social. No nos sirve una democracia en la cual tengamos más participación para elegir a más delegados que hagan las cosas por nosotros, sino una donde nosotras podamos hacer las cosas que creemos que son necesarias. Gracias por ver el video.